con el caso de Roberto Fulcar. Yo creo que lo que ha planteado la familia es la verdad, es lo correcto. ¿Por qué? Porque por otra parte, si no habría tenido hoy este comunicado de Roberto Fulcar con las informaciones que por otra parte he obtenido, estuviera diciendo esto. Prueba de eso es que cuando mandé el informe de los temas que iba a tratar hoy, no conocía el comunicado del señor Julito Fulcar. Pero sí ya tenía informaciones de manera categórica de una fuente importante de Estados Unidos que era totalmente falso.